Desde mediados de 2021, el Metro realizó reuniones con interesados nacionales e internacionales y solucionó inquietudes antes de publicar el proceso contractual para la construcción del Metro de la 80. Las especificaciones fueron construidas por un equipo de más de 50 expertos del Metro de Medellín y la Financiera de Desarrollo Nacional. Estos son los principales pasos del proceso. Año 2022. 4 de febrero. Se publica el proceso. 10 de junio. Plazo para recibir preguntas. Se recibieron 1.727 de los interesados todas resueltas. 5 de agosto. Plazo para recibir ofertas. Se recibió una oferta de una unión temporal conformada por tres empresas. 26 de agosto. El Metro publica Informe de Solicitud de Subsanación. 9 de septiembre. El Metro recibe las subsanaciones por parte del oferente. 23 de septiembre. El Metro recibió respuesta de aclaración por parte del oferente y a partir de allí tuvo cinco días hábiles para revisarla. 29 de septiembre. Se publica el informe de habilitación determinando que el oferente cumple con los requisitos técnicos, financieros y legales. 6 de octubre. Finaliza el plazo para recibir observaciones al informe de habilitación de los interesados y se le pide al oferente la contraseña para conocer la oferta económica. 10 de octubre. El Metro publica el informe de evaluación. 18 de octubre. El Metro adjudica la unión temporal Metro de la 80. 11 de noviembre. Se firma el contrato principal. La habilitación y adjudicación se da tras el trabajo riguroso de un equipo interdisciplinario del Metro de Medellín. reforma el interdisciplinario del letro del'inelo. La habilitación se hubiera desde un el partido. La habilitación seälja de la 80. 11 de octubre. El tejido del metro. Yaften ioid. Edad